¿Qué es esa nube que hay ahí? Parece un montón de insectos. Hay más. Ahí veo el globo. ¿Qué es eso? No creo que se pueda entrar por ninguna de estas naves. Aquí se estrellaron un montón de naves. Bueno, voy a ir primero, ya que estoy aquí, a comprar el mapa. No, 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 no. No sé si es por dentro. Tengo que llegar ahí. No sube. No, por ahí no sube. Ah, pero por ahí sí. Aquí sí sube. Pero no sirve de nada. No. 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 Va a ser por aquí. Yo siempre por el camino difícil. No. 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 No, no es fácil. No llega. Vale, no parece que haya nada escondido. Ningún huevo, ni dinero, ni chatarra. Vale, tengo que llegar a esa plataforma. Vale. No, por ahí no va a ser. Vale. Ah, mira donde estamos. No. No. ¡Vamos! Vale, y esta es la plataforma que quería llegar. ¡Uh, casi! ¡Qué poco ha faltado! Y ahora tengo que subir hasta allí arriba. No camina, ahora. Y todo para comprar el mapa, ¿eh? Pero este es el último ya. El último mapa. Ahí está el cartógrafo. Veo a una persona que se dedica a la cartografía y la saludo. Me sorprende que no te hayas... Son pájaros. No sé lo que son esas cosas que están detrás. Me sorprende que no te hayas hecho daño subiendo hasta aquí. Supongo que eres más fuerte de lo que parece. Como dices, me inclino hacia adelante y le pido que repita lo que ha dicho. He dicho, supongo que eres más fuerte de lo que parece. Pues vale, decido no insistir en el tema y limitarme a despotricar dentro de la máscara. ¿Puedo comprar un mapa? O sí. A ver. Mapa del páramo sódico. Debería vender cosas... Cada vez que compro un mapa o compro algo, debería vender. Y volver a quedarme con mi dinero. Pues nada, adiós. Le voy a preguntar... Si hay algo cercano que merezca la pena visitar. Estás en medio del astillero. Ah, estos son los astilleros de las naves. Hay gays cerca de aquí, pero no te acerques demasiado a ellos. En las salinas que hay al nordeste, vive gente bastante maja. Aquí se puede... Así que puedes ir a visitarle, hacerle una visitilla si te apetece. Pues nada, no hay mucho. Esta región es pequeña. Necesito saber dónde está la nave que me falta. Una de dos. O me la he dejado atrás. O está entre... Entre todas estas. A ver. Aquí hay una. Vamos a ir contándolas. Una. Dos. Tres. Aquí hay otra. Pero de estas dos, solo valía una. Aquí hay otra. Y aquí hay otra. En todas las zonas. Una de dos. Puede ser... Que estas dos tengan... No, pero yo lo vi. Y solo tenía una de las naves. Se podía activar. La otra nave no. Voy a ir dando vueltas por aquí. Puede que una de estas naves se pueda activar el... Lo que me falta. No lo sé. No parece que haya ninguna funcionando. Todas parece que están destrozadas. Excepto aquella. Allí hay una que está funcionando. Va a ser esa. Aquí está. No lo había visto. Pero está ahí. Pues vamos ahí primero. Y luego iremos a visitar... A la gente maja. Bueno, y hay más... Más anillos. Eso sí que no sé para qué sirven los anillos. He activado unos cuantos y no sé para qué sirven. Esto fuera. No. No. Por aquí. Columna de Trellick. Columna de Trellick. Columna de Trellick. Tanta chatarra y los mercaderes no tienen de un duro. Vale, tiene que ser aquí. A ver. Esta es la entrada y la salida de este sitio y tendría que llegar a donde. Abrir esta puerta. Y para eso tengo que activar ese y ese que está ahí. Pero no va a ser tan fácil. Aquí hay uno que desactiva esta caja. Vale, ¿y a dónde va? Pues no sé de qué puede servir esa caja. Luego tenemos esta que seguramente activaría esta otra caja que está ahí. Y la del fondo que será para esta otra caja. Vale, pero... A lo mejor hay que colocarlas... Cada una en el lugar correcto. Y dejarlas paradas en el lugar correcto. No llega. No llega. La que está más baja es la del fondo. Y me da a mí que va a ser eso. Hay que empezar por esta caja. Dejándola en el lugar correcto. Ir saltando a las siguientes cajas. Y también hay que dejarlas en los lugares correctos. Para ir saltando de una a otra. Por ejemplo, esta la podemos dejar ahí. A ver. DUDAD 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 ECAT A ver, no puede ser tan fácil, ¿no? Pues sí A ver, una de chatarra suelta y una caja, ¿no? O esta vez no me vas a dar nada Pues no, esta vez no me das nada Vale, creo que esta es la última ya Último mensaje Sexto El texto en pantalla sigue siendo un misterio Pero esta vez apenas le presto atención Si me estoy perdiendo algo, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo que quiero es oír más Esta vez el Capitán Singh suena diferente Más viejo quizás Activos durante 50 años locales Que creo que equivalen a unos 20 años terrestres Los niveles de radiación están alcanzando un punto crítico Y no dejan de subir Entre eso y la ausencia de aire puro Nuestros nietos aún tendrán que usar trajes antirradiación Para moverse entre naves Deacon por fin se dio por vencido con el fantasma la semana pasada La edad sin más El paso del tiempo Creo que hemos tenido suerte en eso Es loable que el buen hombre nunca abandonase la misión de rescate Es una estupidez Aunque estuviesen justo encima de nosotros No tendríamos forma de bajar hasta aquí Al menos que nosotros sepamos Esa cosa de la atmósfera, quién sabe Singh hace una breve pausa y respira Saring Voy a cerrar tus funciones principales para conservar energía Se te volverá a iniciar cada 20 años Para intentar enviar algún mensaje a larga distancia Pero será un trabajo para las futuras generaciones De este modo Tendrás energía suficiente para aguantar Un par de cientos de vueltas alrededor de esta estrella O puede que más Si alguien entiende cómo funcionas Hay un descanso largo Y creo que he acabado Pero Lamento que esto haya acabado así Deseaba un destino mejor Que acabar varados en un planeta que quiere matarnos Pero no nos deja irnos Quizá algún día le encuentre sentido a todo esto Si alguien pregunta Sea el siglo que sea Dile que hice lo que pude Ahora tengo que ir a cuidar de los míos Por lo que a mí respecta, señor Me gustan bastante las máscaras Sing se ríe Es una risa triste pero dulce Gracias, Saring Gracias por estar aquí Adiós La grabación se detiene de repente Y me dejo con muchas preguntas Dedico un minuto a poner en orden mis ideas Y después yo también me despido No tienes mensaje sin leer Debería de algún término el ser dentro de la ballena Sí, sí Ahora sí puedo ir a la ballena Ya están Todas las naves Ahora puedo ir a la ballena Y espero Espero Que las puertas estén abiertas O a lo mejor solo es para contarme el final de la historia Que pasó Y nada más Bueno, hay una escalera ahí Me acabo de dar cuenta Pero bueno, es lo mismo Sí, sí Sí, sí A ver A ver, Saring Parece que has estado ocupada, Sable Saring se esfuerza mucho en ofrecer una cara de impresión Has recuperado todos los módulos de datos disponibles Gracias por ayudarme Voy a aumentar tu autorización de seguridad Te voy a otorgar acceso de primer nivel Ah, puerta abierta Y la otra también Mejorando el nivel de acceso Ah, eso es una aeromoto Espero que esa aeromoto sea buena Me cuesta creer la suerte que he tenido Le pregunto a Saring si de verdad son para mí Haz con ellos lo que quieras, Sable No veo necesidad alguna de conservarlo Le doy las gracias por todo a Saring Me despido Esto... A ver Mira Chatarra Chatarra que no puedo vender Traje ¿Qué traje es este? Máscara de nave ballena El visor de esta máscara Otorga una claridad y una visibilidad Muy superiores a las de otras máscaras Con ella, puesta, el aire parece más limpio Pantalones de la ballena Tan ligeros y ajustados Que podría pasar por una capa extra de piel No sabría decir De qué material están fabricados Parte de arriba de nave ballena Está hecha de un material irreconocible Al ponerla es como si mantuviese Una temperatura constante y agradable Pues... Lo que voy a hacer A ver ¿Dónde están los pies? Y ahora a ver la aeromoto esa Si es una aeromoto, yo creo que sí Ala de aeromoto de nave ballena Incomprensiblemente Estuvo muchísimo tiempo dentro de la ballena Al cambiar de estado Los mecanismos de planeo Te ofrecen un movimiento fluido y satisfactorio Motor de aeromoto de nave ballena Cuando apoyas las manos en ese motor Percibes el murmullo vibratorio e inaudible Que emana de su lisa superficie Parece vivo Y responde hasta la más leve movimiento Que haga la persona que pilote el aeromoto Y falta... Y falta... Si me deja... Frontal de aeromoto de nave ballena El frontal de esta aeromoto Que estaba preservado a la perfección Dentro de la ballena Está hecha de metales conocidos No obstante Está moldeado con una precisión imposible De replicar por los humanos Vale Ahora tengo que ir A algún sitio para poder montar esta moto Voy a ir a roble quemado ¿Dónde estaba? Aquí Vale, a ver ¿Qué puedo hacer por aquí? Vender cosas ¿Quién es 100? Vale, ya no tiene nada Eh... A ver Montar la moto El maquinista está aquí Y ahora intentaré vender la chatarra A ver Velocidad máxima Pero menos aceleración Y menos manejo No es tan buena Lo mismo le pasa a esta Y lo mismo... Pues mira, al final No era tan... Tanto rollo Y al final Lo único que me da Es un poquito de velocidad máxima Y me quita aceleración Y manejo Me quedo con lo que estoy Vale, a ver ¿Dónde estaba... El vendedor? El vendedor... Este me compra la chatarra A ver si tiene dinero Le doy toda la chatarra Y al team se la apaña Para manifestar sorpresas Con un levísimo movimiento de hombros ¿Has conseguido todo eso? Intentando progresar por la vía rápida Muy propio de una planeadora Pero no seré yo quien proteste Ah, me ha dado un emblema de chatarrero Me gusta tu actitud La chatarra es el trabajo Ah, esto ya lo vimos Y... Tengo una misión completada Y tengo tres emblemas de chatarrero Así que ya puedo crear la máscara de chatarrero A ver A ver, ¿dónde está? Creo que es aquí ¡Gracias! 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 Otra máscara más Ah, el buzón, es verdad Tengo que mirar el buzón, a ver qué hay por aquí Hola, Sable ¿Reconoces mi voz? Jade, el simple sonido de su voz me atraviesa el pecho Y se acurruca en un rincón calentito de mi corazón Te estaba tomando el pelo Nadie olvida nunca la voz que le encargas sus primeros quehaceres, ¿verdad? Espero que estés disfrutando de tu planeo Y de explorar el mundo a tu propio ritmo Quiero que seas buena y que te comportes decentemente durante tu viaje Pero también tienes que hacer alguna travesura de vez en cuando No seas maleducada ni desagradable Pero a veces puedes saltarte un poco las reglas Y disfrutar los pequeños placeres de los secretitos inofensivos A lo mejor me he saltado las reglas un par de veces O quizás solo tenga la sensación de haberlo hecho Lo que de toda forma es la mejor parte de hacer alguna travesurilla Seré breve, Sable Podría estar ahora sincerándome contigo Pero no quiero que te quedes parada demasiado rato ahí fuera Hemos regresado al Aguamanil Toda la tribu La temporada de pastoreo terminado Y hemos vuelto exactamente donde nos dejaste Quizá con algo más de paz Que en aquellos últimos días No hay absolutamente ninguna necesidad de que regreses Y si lo estás pasando bien ahí fuera Puedes seguir Tú decides si quieres continuar con tu planeo Pero cuando estés lista recuerda que te esperamos con los brazos abiertos Sea cual sea tu decisión Ahora debo irme Gilal nos va a leer un poco de poesía Seguro que te fastidia perdértelo Nos vemos en el Aguamanil cuando concluyo tu planeo Cuídate La grabación termina Pero susurro una despedida para Jade como si pudiera oírme Es difícil resistirse al impulso de volver con ella Y con los demás inmediatamente Pero por su tono Sé que no hay ninguna presión disimulada ni anhelo oculto Cuando esté lista para dar por terminado mi planeo Volveré con los ibices Vale, pues ese es el final del juego seguro Tengo la máscara de ibice La de maquinista La de átomo La de chatarrero La de escarabajo La de cartógrafo Y me faltaría tener La de alpinista Y la de artista Y no sé si habrá alguna Que no haya Que no haya cogido Que no haya visto todavía Pero todavía me quedan misiones algunas A ver Lo del apagón Lo del apagón me tiene Me tiene loco Ay, es verdad El puente Reunirme con Elizabeth En el puente de los traicionados Que está al suroeste De la estación roble quemado En la zona norte De las tierras baldías Mira que lo he mirado todo Y no he encontrado el puente Y no he encontrado el puente A ver si sale en el mapa. No, no sale. Tengo que ir yo justo al puente. ¿El puente estará por aquí? Y no he ido. Yo esta parte oscura no he estado. Pero tiene pinta de ser fuera del mapa del juego. Que es igual que todo esto. También aquí es donde tengo que encontrar a Jor. Ay, la máscara. La máscara que está en Ecria. Vale, vamos a ver aquí. A ver si encuentro el puente. El puente de los traicionados. Bien, vamos a ver. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! No está la Torre del Viento, no puede ser aquí. ¡Gracias! 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 Vale, a ver si el puente está por aquí. ¡Gracias! 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 Alá Tiene que ser este, aquí no he estado todavía. Y no sale en el mapa. ¡Ah! ¡Sí que sale! Ahí está. Tiene que ser este. aquí estamos vale, ahora como llegar hasta allí por ahí vale, vale, vale ya verás, voy a acabar el juego y no voy a saber para qué sirven los huevos y tengo un montón y no voy a acabar el juego ya verás que está en el otro lado otro huevo más y no voy a acabar el juego y no voy a acabar el juego y no voy a acabar el juego ahí hay otro huevo y no voy a acabar el juego y no voy a acabar el juego por fin va a ser esta, ¿no? sí Elizabeth me saluda anda, has decidido venir a ver no, tenía ganas de verte no le voy a decir que se me había olvidado no le digo a Elizabeth que tenía ganas de volver a verla así que aquí estoy para nuestro segundo encuentro parece satisfecha por ello y me da una palmanita en el brazo yo también tenía ganas de verte ¿te ha resultado difícil subir hasta aquí? le digo que no y le pregunté qué tal está ella me he mantenido en forma durante todos estos años por no hablar de que una anciana como yo le basta con la motivación para disfrutar de estas vistas gracias planeadora eres una buena persona me gustaría darte esto con toda mi gratitud puede parecer algo muy apropiado para el lugar en el que estamos pero emblema de guardia mira, nuevos emblemas este no lo tenía Elizabeth hace un gesto rápido con la cabeza en dirección a las estatuas que tiene detrás y luego me da un emblema de guardia le doy vueltas en la mano mientras lo acaricio luego le doy la gracia bueno no es más que un pequeño detallito pero supongo que es algo a tener en cuenta durante tu planeo ¿no? la vida de guardia me ha tratado bien si alguna vez te da por querer experimentarla ese emblema te ayudará a dar tus primeros pasos me imagino con una máscara de guardia la idea es que me antoja un poco rara ni por asoma me parece absurda ¿se me daría bien? cuídate mucho amiga mía quizás nos volvamos a ver durante nuestros viajes estaba pensando en visitar la lavada así que si te da por planear por la zona ya sabes te prometo que estaré atenta si la veo ah, una última cosa por si decides seguir la seda de la guardia presto mucha atención ella se gira y hace un nuevo gesto en dirección a las estatuas intenta estar siempre en terreno elevado en ese ángulo todo el que intente atacarte por debajo descubrirá que no tiene nada que hacer nos despedimos afectuosamente y me vuelvo a poner en marcha vale ¿qué habrá al otro lado? ¿se podrá llegar hasta allí? sí, sí, sí yo creo que sí 22 misiones completadas y todavía me quedan cuatro 100 a ver vamos a ver si por aquí noto como una sugerencia secuela en mi mente cuando se crucen las espadas enfrentate cara a cara pantalones de escalada con un tejido perfectamente ajustado a los pies para que notes hasta las grietas y las superficies de apoyo más diminutas mientras escalas no será más hábil trepando pero sus tus sensaciones sí que mejorarán realmente no sirve de nada ponerse diferentes trajes no es Vale, ya empieza a hacer cosas raras el juego Y casi se pone de pie No puedo salir Venga Ahí estamos No puedo salir Hola, que salto ha pegado Yo no he hecho eso Ah, no sube por ahí A ver, por aquí Vale, se refiere a estas espadas Dice cuando las espadas se crucen No, aquí no se puede hacer nada Ahora Seguramente serían las espadas La sombra a lo mejor de las espadas de los gigantes Pantalones de piedra monumental De alguna manera han soportado la prueba del tiempo Evitando quedar resucidos a la nada después de siglos de erosión Este objeto ritual brilla de una manera realmente asombrosa Y ya está todo este rollo para eso Tendría que ver, a ver Quizá la sombra de las dos espadas se cruzan Y es cuando se abre la cara esta Bueno, yo creo que aquí ya está Encuentra a Jor Jor está aquí dentro Jor quería seguir la senda de la arquería Y lo de la máscara de Ecria Tampoco Me dijo que fuera a las puertas de la ciudad Buscar allí Que me conduciría hasta la máscara de la sombra de Ecria Así que hay que seguir El símbolo ese Y al final A ver, ¿dónde está el lago? Aquí Ahí está otra vez El símbolo Termina Aquí Aquí está el último símbolo El último al menos que yo haya encontrado Vale, y a partir de aquí no encuentro ningún otro símbolo No, 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 no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 No, por aquí Ah, estaba aquí debajo Le muestro a Mav su vieja máscara Apenas reacciona, pero luego me la quita amablemente de las manos Y la levanta hasta chocar nariz con nariz Con su yo más joven Se ríe Entiendo que me tuvieran miedo, es hermosa Me la devuelve aún más rápido de lo que me la quitó No tiene tiempo para soñar despierto La oscuridad y el miedo son los mayores aliados de la máscara de la sombra de Ecria Espera a que caiga la noche y ve al puesto de guardia Sé tan sigilosa como puedas Y que no te vean hasta que llegue el momento de atacar Entonces, en el instante preciso Pronuncia las últimas palabras con un tono susurrante Y emponzoñado Muéstrales la sombra Ponte la máscara de la sombra de Ecria y avísame cuando estés preparada Ya, pero hay que esperar a la noche ¿Qué hora es? Sí, ya no queda mucho para que sea de noche Vale, mientras tanto Consigue información sobre el apagón de Ecria A ver si puedo encontrar el culpable del apagón No, no, todavía no es claro Es que primero habría que conseguir información Y no sé si la tengo toda Para hacer una acusación de quién es el culpable La calle ¡Soyen! ¡Gracias! Pues no sé quién puede ser el culpable. Tenemos tres sospechosos. La primera vez que visitó su taller parecía que lo habían saqueado. No sé si probar a acusar a alguien. ¿El móvil? Beneficiarse del pánico. ¿Y cómo lo hizo? Contrató a otra persona. El alpinista cuál sería su móvil lo vendió. Vale, vamos a volver otra vez a Garay y vamos a decirle de nuevo lo mismo. Lo vendió. Robó la llave del taller de Hamza. El taller que saquearon el otro día. ¿Y cómo lo hizo? Tenía el código y una tarjeta. ¿Y qué pasa con la ventana rota? ¿Es importante eso? No sé yo. Es que no tengo suficientes datos. Fue un grupo. ¿Cuál sería el móvil? Destruir a la cría. Pues entonces yo creo que el grupo no es. No sé, le echamos la culpa a Hamza. Vendió el núcleo del mercano. Será ahí después del saqueo de su taller. Nuestro propio maquinista. Me parece increíble. Menuda esa bandija. Iré ahora mismo a arrestarlo. Me lo llevaré a la cárcel que está a las fueras de la ciudad. Una vez allí serán los testigos quienes determinen su destino. Ahora la pregunta es ¿he acertado? Misión cumplida, dice. ¿Qué hora es? Vale, todavía no es de noche. Y este lleva atascado ahí desde el principio del juego. ¿Entonces qué daría? ¿Lo demás que es para salvar a su hijo? ¿Encontrar a George? Menudo rollo. Y... terminar el juego. A ver, ¿qué hora es? Tengo... Tenía que ponerme la máscara de la sombra por la noche. Así que hay que esperar. Tengo que esperar a que se haga de noche. Y hablar con Mav. Que es... Este que está aquí. Y hablar con Mav. Este que está aquí. A ver, después... Aquí pasa lo de siempre. Aquí estamos. Después quería ir a algunos sitios que están marcados en negro. Hay zonas que están marcadas en negro y no sé... No he ido todavía. Ahí sí ha ido. Aquí no sé si ahí hay algo realmente. Puede que ahí haya algo. Aquí está. A ver... cuándo se hace de noche. A qué hora. a qué hora... Ahora... ¡Suscríbete al canal! Si se pudiera adelantar las horas aquí, sería genial. Pero no. Ahora es de noche, venga. Se supone que... Tengo que ponerme la máscara... A ver, ¿cuál es? ¿La tengo aquí? Maquinista, escarabajo, ibice, chatarrero... Es esta. Y hablar con más. ¿Estás lista para esto, planeadora? Estoy lista. Pues empecemos. Ahí está el hijo encerrado. Se supone que tengo que convencer a los guardias de que lo liberen. Y se supone que tiene que tener miedo de mí con la máscara puesta. ¿Sabes? Estaba pensando... Oh, no, otra vez no. No, de verdad que es interesante. Se aburren estos guardias, eh. Lo dudo, pero no sé. Cuéntame de todas formas. Tus tonterías son ligeramente más entretenidas que el aburrido sonido del viento. Ahí está, se aburren. Voy a seguir escuchando un poco a ver qué dicen. Gracias. Estaba pensando que he visto un montón de plantas Nymor en mi vida, pero nunca me había preguntado qué hay dentro, ¿sabes? ¿Cuál es el secreto de las plantas Nymor? Brillan. Sí, obviamente. Ya sé que brillan. ¿Pero por qué? ¿Qué produce esa luz? Ni idea. Algo brillante. ¿Por qué piensas esas cosas? ¿Qué sentido tiene? Vamos a dejarlo ahí porque me parece una ton... Bueno, es que no sé si... No sé si al final me van a decir algo interesante. No sé, ¿tú en qué piensas? En cosas normales. En cosas aburridas, más bien. Los guardias se callan. Es hora de hacer notar mi presencia. Pues nada, no te dicen nada interesante. Es que con esa máscara sí que daría miedo, ¿eh? ¡Oh no! ¡Es la sombra! ¡Corre! ¡Vámonos de aquí! Me invade una vibrante mezcla de nervios, emoción y quizá un poquito de poder. Pero me prometo a mí misma que devolveré una máscara y seguiré con mi planeo. No es momento de hacerme justiciera. Me acerco al muchacho, que parece estar bien. Seguramente hasta le haya divertido la reacción de los guardias. Me saluda. Intento mantener la ilusión al hablar. Mi voz no es tan imponente como debía ser la de la sombra, pero da el pego. En voz alta, lo llamo hijo de Maz y declaro que es libre para volver con su padre. ¿Quién eres? Le digo que soy la sombra de Ekria. Y pongo una pose para convencerlo. No, la sombra de Ekria es Maz. Y no es mi padre. Mi padre está muerto. Anda. Se me para el corazón por un instante. Pero Maz me cuida. Nos cuida a todos. Mi corazón vuelve a latir. ¿Te envía a él? Sí, me envía a Maz. ¿Y de verdad me llamó hijo? Sí. La ley del risa del muchacho transmite algo parecido al alivio. A nosotros también nos habla así. Nos llama hijos e hijas, pero nunca he sabido si lo decía en serio. Gracias, volveré con él. Se marcha sin decir una palabra más. Pues supongo que tendré que ir a hablar con Maz y devolverle la máscara. O a lo mejor me la da. Ah, y este... Ya, ya sé quién es ese. Ese es el... El maquinista. El maquinista. El que yo acusé de ladrón. ¿Podemos hablar con él? Debería volver al Maz para contarle lo que ha pasado. A ver, ¿puedo hablar con él? No puedo. Nunca sé si acerté o no. Anda, ya esto. No puedo hablar. Ni lo puedo liberar ni nada. Ah, ¿y este? ¿Este qué? Sandip te envía saludos. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, a ver. ¿Todavía puedo rebatir? O sea, ¿puedo cambiar de opinión? Pero bueno, estamos en las mismas. No tengo ni idea. No sé si me he equivocado. Si pudiera hablar con él... A lo mejor podría cambiar de idea. Pero bueno. Maz está un poco más relajado cuando vuelvo a verlo. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Está feliz. Le pregunto si el chico ha regresado y asiente. Gracias. Está a salvo con sus hermanos y hermanas. Le pregunto cuántos son. Casi una docena. Todos huérfanos y los jóvenes más bondadosos que jamás hayas conocido. Como la sombra, vi el verdadero rostro de la ciudad y encontré una labor más importante que desempeñar. Había vuelto a ponerme la máscara, pero si llegan a descubrirme, ¿qué habría sido de ellos? Le digo que lo entiendo. Que Maz hace una labor más útil que la sombra. Se encoge de hombros. Es posible, pero ¿por qué no te quedas la máscara? Quizás la sombra aún sea necesaria. Adiós, planeadora. Pues sí, me la regaló. Al final me la quedo y me la voy a dejar puesta. Con esos ojos chungos. Vale, ¿qué más me quedaba? Me queda terminar lo del planeo, buscar a York, que a saber dónde está. Y me queda también ir a varios sitios que no he ido. Hay varios lugares en el mapa que ni siquiera me he acercado. Este, por ejemplo. No sé lo que hay ahí. El gusano. No sé cómo entrar dentro del gusano. Aquí tampoco he ido. Así que podría haber. Y aquí cerca habrá algún sitio donde no haya ido cerca. Aquí sí ha estado ya. Aquí hay algo. Mira, otro huevo. Que no sé para qué los quiero. No tengo ni idea para qué sirven. 57. A ver, tengo que ir al norte. No tengo que ir éxito. ¡Ay! aquí ya he estado vale, ahí ya he estado así que esto fuera y y y y y y y y y vale, tiene que ser allí que se ve se ve algo y el fondo qué es eso hay algo como iluminado y y y y y y y y y otro huevo más vale, a ver cómo puedo subir allí se pondrá de pie ahí a ver aquí se pondrá de pie porque si no, arriba no llega no vale y saltando desde allí a lo mejor a ver no llega tampoco a ver ahí arriba se puede llegar seguro así se pone de pie aquí perfecto no, no, no bájate ponte de pie ahí ahora descansa no no llega vale, quizá desde aquí sea suficiente no a ver, ahí arriba se tiene que poder subir venga, ponte de pie en algún sitio de esto se tiene que poner de pie ahí ahí llega, llega, llega sí no por un pelo ahora sí ahora sí llega no, no va a llegar ahora ¿qué es esta cosa? 100 ajos más guarida de compis aquí es donde hay que usar los huevos mira lo que era es un compi gigante me llevé un susto de muerte a ver esta esa compi tan descomunal sosteniendo los restos de una antigua torre de piedra antes siquiera de tener tiempo de recuperar la compostura oigo un susurro en mi cabeza anda, saludos, viajera reina compi por favor, no tengas miedo la gigantesca compi inclina la cabeza hacia mí y pía ¿me estás hablando a mí? me percato nada más hacer la pregunta de que la hago temiendo por mi seguridad estoy hablando contigo sí en la medida de la que soy capaz de comunicarme y tú eres capaz de percibir mis pensamientos te aseguro de que soy tan real como tú según tengo entendido llevas contigo a varios de mis hijos pues sí a varios no hay un montón noto como los huevos se retuercen en la bolsa cuando los menciona no tardo mucho en relajarme sin duda lo absurdo de la situación me ayuda a tranquilizarme tu nombre es antiguo y vasto igual que el desierto articulo las palabras mientras ella pilla en silencio Sable qué bonito ya no tengo un nombre como tal soy la reina de los compis puede llamarme reina compi o compi reina como prefiera le hago una reverencia con educación es un honor conocer la reina la reina parece sorprenderse ante mi formalidad cielo eres una humanita muy educada lo cierto es que es una suerte que estés aquí quizá puedas ayudarnos nuestros huevos están diseminados a lo largo y ancho del desierto pero es preciso plantarlos en un lugar seguro tráemelos aquí pequeña si lo haces te daré algo para agradecerte el favor respondo sin dudar un gran sí vaya eres una babosita muy amable creo que me vas a caer bien Sable para empezar quiero que me traiga 5 huevos vamos 5 y 50 vaya has estado trabajando a destajo ya somos un montón has hecho un trabajo excelente joven Sable la reina me arrulla mientras su voz amable resuna en mi cabeza ay qué suerte hemos tenido de que te hayas interesado en nosotros el magnánimo comentario consigue arrancarme una sonrisa eres un espécimen atípico en el mundo actual una lágrima una lágrima lágrima de reina compi tu resistencia ha aumentado asiento con solemnidad y le pido que ahonden su sugerencia la lágrima es como un don me siento más fuerte y resistente ahora quiero que me traigas 15 huevos pues toma 15 huevos que detallazo todos los pequeñines a los que has traído a casa están encantados de formar parte de una familia y otra lágrima más y otra lágrima más los ha salvado de una vida de soledad y de vagar durante largas distancias a pesar de su juventud son unas criaturas muy agradecidas vale más... más resistencia 20 huevos ahora tengo 20 yo creo que sí tenía más de 50 antes los compis no estamos acostumbrados a recibir tanto cariño es una bendición que nos dediques tantas atenciones aunque tengo la cara cubierta estoy seguro de que la reina percibe mi sonrisa de oreja a oreja qué sonrisa tan encantadora tiene para allá que me estoy emocionando otra vez y más resistencia si esto lo hubiera tenido antes hay lugares que no he podido llegar por culpa de que no tenía resistencia suficiente así que... la reina arrolla a su progenie parecen más felices aquí aunque no tengo muy claro por qué lo sé ahora que tengo otra lágrima de la reina me siento más fuerte que nunca tráeme otros 20 yo ya no creo que tenga más dónde están? a ver... ah tengo 18 pues casi 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 y pues nada ya sé dónde volver si consigo dos compis más Y luego estas puertas, ¿qué? Dentro se ve otra puerta más Y aquí hay otra Y aquí también A lo mejor si les entrego todos los huevos se abren Pero claro, todos los huevos serán seguro que hay un montón Muchísimos Vale, ¿qué más? ¿qué más podemos ir por aquí? Ahí ya ha ido Aquí tiene que haber algo Bueno, algo antes de seguir el gusano Esto se me quedó ahí atrás Y no sé cómo abrir el gusano Sé que hay que entrar Bueno, ahora con la resistencia que tengo Será más fácil de llegar arriba Eso sí, tarda más en recuperarse ¡Gracias! Así que se me quedó ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Y ya estoy cerca de estar, sí, muy cerca ya. Y ya estoy cerca de estar. Vale, ya estoy arriba. A ver, el huevo está allí arriba. ¡Gracias! Aquello es un oasis. Sí, el donut este que está aquí es un oasis. No sé si con la resistencia que tengo ahora podría llegar arriba. Pero es un sitio que podría ir. Vale, ahora voy a intentar... A ver, voy a volver otra vez a la boca. Estas cosas tienen que ser algo. O si salto encima o no sé, cualquier cosa. Ah, llamando a la moto. Cuando haces el grito, sueltan estas cosas. Y seguro que esto va aquí dentro. Ahí está. Ahí está. No viva como tú y yo, conste. Es algo más, al nivel de cosas que se añejan poco a poco. Es algo que respira y prospera a un ritmo imperceptible. Para quienes tienen una vida tan breve como la nuestra. Es como un viejo árbol o un mapa de los champiñones que te encuentras bajo tierra. Es vivir y morir a la vez durante siglos. Está viva. Creo que puedo adentrarme más. Puedo ser capaz de volver por donde he venido. Pero no se cuentan historias de aquellos que dan media vuelta y se marchan. Encontraré el modo de llegar al otro lado. Hay unos cuantos carabatos, pero la hoja está muy gastada y no se lee bien. Encuentro otra entrada posterior que es medianamente elegible. Aunque tengo que leerla varias veces para descifrarla. La palabra borboteo me lleva un buen rato. Ya que las primeras veces leí briboneo o borrico. Y no conseguía darle sentido a la frase. Ana, llevo ya dos días aquí de Campano. Hace calor y huele a cerrado. Pero también tiene su encanto. Mi piel agradece estar aquí dentro tras tanto tiempo a merced de esas dunas implacables. Durante mis exploraciones he dejado caer hacia Pirausta pequeñas cosas sin importancia. Roca de todas las formas y tamaño. Un escarabajo. Me pregunto si debería bajar yo mismo. La voz de Pirausta me llama. Pero está ahogada por el ruido del agua al pasar y por el resonar de un profundo borboteo. Es como un cántico. Mi anhelo aumenta cada vez más. Hay una serie de garabatos dibujados antes de continuar con el relato. ¿Qué tengo que perder? Saltaré a la oscuridad. Si no regreso, quiero que sepas que te quiero, Ana. Pues está claro que siempre es lo mismo, ¿no? Es recoger estas cosas, soltarlas aquí. Y se abre esto. Y... Ah, saltó por aquí. Menos mal que había agua abajo. A mí no me importa porque puedo planear, pero... El que saltó... A lo mejor no podía planear. Mira, construyó otro... Otro chisme de estos para poder subir y bajar. Vale, yo creo que no tendré ningún problema en subir por ahí. Se cierra al cabo de un rato. Sí. Vale. O sea que hay que ir rápido. Ah, es por aquí. Vale, esto va a ser siempre igual. Va a ser cámara tras cámara intentando abrir la boca o lo que quiera que sea eso para pasar a la siguiente. Vale, aquí hay una boca y ahí al fondo hay otra. Y seguro que se abre con esto. Vale, vamos a leer esto primero. Bueno, el lugar es húmedo y hay húmedo y hay húmedo y hay húmedo creciendo por todas partes. Ana. He caído durante largo rato. Me deslizaba y resbalaba por el suelo en una caída hacia la eternidad. Ah, y las cosas que vi en las paredes al bajar a toda velocidad y los secretos que oí en los susurros del viento. Ana, ojalá lo pudiese saber. Ojalá lo pudiese ver. No obstante, no todo el mundo es digno de oír la voz de Pirausta. Al final de mi caída me encontré un nuevo mundo. Llevo ya medio día viviendo en este lugar. Ahora entiendo el motivo de su llamada. Es una diosa, pero está suplicando ayuda. Vale, voy a ir por el otro lado. Sube, no sube. No sale de aquí. Sal. He perdido mucho tiempo. Me lo imaginaba. A ver. Y se abre allí al fondo. A ver si me da tiempo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estos tres. Que soltarán hongos o las semillas o lo que quiera que suelten. Para tirarlo ahí, supongo. Para abrir aquello. Primero vamos a leer. Porque llegó hasta aquí. Llegó lejos, ¿eh? He encontrado otro fragmento de diario. Ana, sigo con vida. Pero es una vida patética. Aquí abajo ya no puedo oír su voz. Ahora su silencio lo ocupa la humedad y la podredumbre. Hay una gota al final del túnel que no deja de gotear. Y parece... Dejó de escribir de golpe a mitad de frase. Luego continúa con una caligrafía más acelerada que nunca. Ana, no te lo vas a creer. Amor mío, mi querida Ana. Ese era el secreto. Ana, ella me encuentra cuando me pierdo. ¿Qué es Pirausta? Si no una diosa que ayuda a los necesitados. Qué idiota soy. Qué estúpido. Estaba a punto de abandonar, pero la he vuelto a oír. Sé lo que quiere. Tiene muchísima hambre. ¿A qué se lo comió? Ya verás que al final hay un esqueleto. Y se comió al que saltó aquí dentro. Vale, vamos a ver. No, 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 no. Vale, es echarle o lo de siempre, vamos. A ver si esto no se eterniza mucho. Vale, llego hasta aquí. Otra nota. Está escrita con letra temblorosa infantil. Mi corazón se compunge al verla. Como si hubiese visto algo demasiado vulnerable y no pudiese hacer nada para ayudar. Los camellos no fueron suficientes, Pirausta. ¿Qué más necesitas? ¿Cómo que los camellos? Te lo he dado todo y aún así me pides más. ¿Me dices que trajo hasta aquí camellos? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Imposible. Eres una diosa hermosa y exquisita, pero también eres artera y exigente. Estoy empezando a comprender tu verdadera naturaleza, amada mía. Te daré lo que me pides y lo haré con una alegría desbordante e ilimitada. Allí. 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 Vale, ¿y ahora qué? Ah, aquí. Ah, aquí. Vale, a ver si te fallo esta vez. Mientras, no se me cuele por ninguno de los agujeros esos. ¿Y esto para qué? ¿Es para salir? Pues aquí hay algo, me falta. A ver. No, 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 no. Uy, casi. ¿Será por aquí? Uy, si es por ahí. O por ahí es donde vine. Es que no sé, no tengo claro si por ahí es por donde vine. Demasiado rápido. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Creo que fue por ahí por donde vine. Vale. Vale, no sube. Vale. 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 ¡Ah! ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡Sí! ¡Vale! Es que esto está cerrado. Esto es solo para salir de aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! A veces no sé dónde apunta. ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Lise está boca abajo, cae justo encima No, tengo que acercarme más Vale, y seguimos subiendo ¿Y por dónde va a salir? Al oasis Al oasis donde no se podía subir ¡Qué fuerte! Oh, pero está lejos, ¿eh? ¿Dónde está el gusano? Allí La boca está allí Y el culo está aquí ¡Qué lejos! Vale, y aquí no hay nada Mira Ya tengo 20 Ya puedo ir Hay libélulas Libélulas de oasis A ver si la pillo No, así no Bueno, ya está Voy a ir ¿A dónde estás? A la guarida de compis Para que me dé otra lágrima Y no sé dónde ir ahora No sé si me queda algo por hacer Ah, vale A ver Esta puerta estará abierta Para no tener que volver a subir Mucho más fácil Ah, míralos Están todos aquí Pues tiene que faltar un montón Por encontrar Se esconden En cada uno Hay cinco ¿No? Sí Pues me faltan Un montón Pero muchísimos, ¿eh? Mira que yo quería que tenía muchos Pero vamos Ni la mitad Ni un cuarto Ni un cuarto A ver No sé cómo sentirme Con ese apodo de babosilla Pero quién soy yo Para cuestionar A un ser capaz De proyectar telepáticamente Sus pensamientos en mi mente Ahora que lo pienso Puede oírme Le entrego los huevos Con cierto recelo Tranquila, babosilla No hay nada que temer Nos haces un grandísimo favor Tanto a mí Como a la madriguera de compis Te adoramos Y Otra lágrima No hay nada que temer Otro 20 Y aquellas puertas Siguen cerradas Como hay que traérselos todos Para abrir esas puertas Puz Es una locura Son cientos Los que hay que traer Vale, ¿y ahora qué? Al final De un golpe Sabemos que Entrar en el gusano Y ya sabemos Lo que es esto Y ahora Ah, me faltaría Sí Encontrar a Jor Es que Uff No sé si esa la voy a hacer Porque es que No sé dónde está Mira, aquí hay algo No sé si esa la voy a hacer A ver, esto es algo O es adorno No, esto no es nada Mira, otro aro Espera, espera, espera Cuidado Esto es otra cosa Que no sé para qué son Voy a activarlo Allí Veo tres Tiene que ver los aros Con Con eso Con estas torres No lo sé Vale, aquí no veo ninguno más Se desactivan Eso no lo había visto Y otro más No lo sé Lo sé ¿Qué piérrens? Ló Corp? Lo sé A ver, se desactivan. Vale, voy a probar ahora, todas de un golpe, a ver si me da tiempo, o es por orden, no sé si habrá que activarlas en un orden determinado. Ahí está, algo ha hecho con esto. Una torre, un templo o algo, uy, vamos a ver lo que es. Otra misión, una raza antigua. Bueno, activé un viejo monumento al atravesar unos extraños anillos. En el interior de dicho monumento me encontré un artefacto con forma de anillo. Me pregunto para qué servirá el artefacto con forma de anillo. Pues... ¿Se puede activar? Upo, algo me dice que esta misión no la voy a hacer. A ver, podemos examinar el anillo. A ver, podemos examinar el anillo. Un extraño anillo circular que encontré en un templo que estaba enterrado bajo la arena. Cuando lo tengo en la mano puedo sentir como me incita a ir a un lugar desconocido. Es como si fuese una llave que quiere volver a su sitio natural. Vale, pero si me dijera dónde, pero no, no está marcado en el mapa. No, 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 no. Nada, no veo aquí nada Nada, no veo nada Vale, yo creo que es aquí Donde está George Por ahí, en algún sitio Por probar A ver si esta vez la encuentro ¿Qué? 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 Vale, hay una estatua que apunta hacia allá Aquí hay otra Y aquí hay otra ¿Qué apunta hacia aquí? ¿Qué es donde yo he puesto? El marcador aquí Y ya está A partir de aquí, no sé Todo lleno de Z Sí, viene la moto ¿Qué? Ok. A ver, no tiene que ver con las máscaras, ¿verdad? Hay una máscara... El visor de esta máscara otorga una claridad y una visibilidad muy superiores a la de las otras máscaras. No sé si tendrá algo que ver eso. No, no parece que cambie nada. No, no. Nada, no lo voy a encontrar nunca. Yo creo que debería estar aquí. Es donde apuntan las estatuas, pero... No, no lo voy a encontrar. Pero no sé si no lo puso. Ahora, no lo puso a la que me da. No se le puso a la ala. No, no hay... No, no hay... No hay... No hay... No hay... No hay... ¡Suscríbete! Vale, a ver si desde aquí arriba se ve algo. No, nada. Vale, yo creo que voy a volver ya al campamento y yo creo que acaba el juego así. ¿Cuántas máscaras tengo? La de ballena, la de cartografía, infancia, maquinista, escarabajo, ibice, la de gusano. Te invade un olor putrefacto al ponértela, puesto que está hecha con la carne de un gusano de las arenas muerto. A la gente que la usa parece invadirle una intensa sensación de incomodidad, no me extraña. Me gusta la de... La de sombra. Cuando me la pongo noto que me transforma en algo más próxima a un espíritu y dejo de sentirme humana. Y la de chatarrero. La de sombra. Vale, yo creo que voy a ir ya al campamento. La de sombra. A medida que me acerco al campamento de los Ibices, el umbral imaginario entre el hogar y el planeo es casi palpable. Me recuerda la sensación de volver a casa después de una tormenta tan feroz que los granos de arena se te cuelan dentro de la ropa. Te quitas las capas del tejido castigado por la arena y te maravillas a ver las motas diminutas en tu piel, los trozos que han conseguido tocarte a pesar de todas las precauciones. Aunque te alegras mucho de estar en casa y te reconforta la seguridad del hogar, no puedes evitar sonreír con cierta nostalgia al ir quitándote la arena. Menuda aventura. Una experiencia única y personal. Estoy preparada para elegir mi máscara. Si lo hago, no habrá vuelta atrás. Sí. Creo que estoy preparada, pero de verdad lo estoy. Estoy lista, seguro. Sí. Ya está bien de dudas. Sé lo que quiero y es hora de tomar mi decisión. Con esa máscara da miedo... Jamֳs Unesinato... No hay niñas, igual quién es marsacagi. Debería hablar con Jedi cuando esté preparada. Para la ceremonia de elección. ¿Todavía puedo irme? A ver. Sí, todavía puedo irme. Volver con los íbices se me hace más cómodo de lo que esperabas. Creía que el planeo cambiaría cada fibra de mi ser y volvería a casa siendo una persona diferente. Quizá más madura o curtida, al menos capaz de entender mejor las sombras de Driss o la poesía de Gilal. Tampoco es que te hayas ido mucho tiempo. El verdadero cambio es más sutil. De alguna manera, a pesar de dedicar tanto tiempo a descubrir el mundo de ahí fuera, siento más que nunca que formo parte del clan. Y no tiene que ver con ser una íbice, ni con la máscara que elegí finalmente. Es solo que ya no me siento tan inferior a los demás, o como si supieran algún secreto de los adultos que yo ansiaba entender. Ahora me siento aceptada, entera, como la persona que soy. Sable. Ya hemos oído tus historias, al menos las que has querido compartir. Eso significa que casi ha llegado el momento. Jadie supera con cierto alivio. Sospecho que estaba más preocupada por mi experiencia durante el planeo que por la gran decisión final. Le estoy agradecida. ¿Estás preparada para elegir? Lo estoy. Ah, si hablo con ellos. Podría hablar con todos los demás. Si hablo con ellos, seguramente me darán consejos. Pero no. Estoy preparada para elegir. No te entendréis, Sable. Si sabes lo que quieres, mi único deseo es que me lo cuentes y celebrarlo contigo. Yo también me puedo emocionar, ¿no? Suelta una recita. Cuando estés lista, entra en el templo. Venga, vamos al templo. Se ve muy bien. No te entendí. No te No te entendí. No creo que pueda elegir todas las máscaras que llevo encima Pues si no, voy a elegir la máscara del gusano Y se va a quedar como gusano toda la vida Vale, ¿y desde aquí qué? Ay Adiós Si cada uno de esos llevara una máscara Eso es que me han faltado un montón de máscaras por encontrar ¿Puedo elegir la de la sombra? Esta no, la de la ballena no ¿Elegiré la máscara del átomo? Ah, no, esta es la de... Mirándolo por el lado malo quizá llegue unos cientos de años tarde para el trabajo Pero por el lado bueno me queda realmente bien De todas formas, no parece suficiente motivo para convertirlo en mi vocación ¿De verdad voy a elegir esa máscara? No Ay, sí que puedo elegir la de gusano Esto es lo que es sobre la máscara de gusano de las arenas Lo primero es que su último portador murió Luego que la encontré en una cueva de dios Acerca del cuerpo del demente de su creador Ay, pues eso no lo vi No vi que estaba el cuerpo ahí Por último Que parece estar hecha de carne de usando bebés ¿Es la máscara que voy a elegir? No No, por si acaso Esta es la de Ibiza y tampoco la quiero Quiero elegir Si puedo elegir cualquiera Porque la de la ballena no está, ¿verdad? ¿Cuál es esta? Ah, maquinista Voy a elegir la de la sombra Elegiré la máscara de la sombra de Ecria Voy a elegirla El mayor conocimiento que recibí durante mi planeo No surgió de una persona en particular Sino de todas ellas Y fue Que no había tarea más noble Ni empeño más vital en el mundo Que ayudar a la gente Más allá de la economía O de las maquinaciones Que mantengan el delicado equilibrio Y la estructura de nuestras vidas La bondad, la empatía Y el apoyo mutuo Tienen que ser la base de todo La sombra de Ecria Obvia todo lo demás El único objetivo de la sombra Es enmendar las injusticias Y ayudar a quienes de verdad lo necesitan Cambiar el mundo a mejor A base de ser mejor Marcar la diferencia real y tangible Y vivir lejos de todo lo demás Maz corrió ese camino De forma muy solvente Y además hasta que encontró una nueva vacación Y se vio obligado a olvidarse de la sombra A lo mejor debería elegir esa máscara Sí Ahora se va a convertir en super heroína Elijo la máscara de la sombra de Ecria No sé cómo se lo voy a explicar a Jade Pero sospecho que lo entenderá Sí que se puede elegir cualquier máscara Habría que ver Qué pasa si elige la de gusano Se acabó el planeo Ya no podría planear A partir de ahora Esa es la piedra de planeo Que activamos al principio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!